¡Éjale! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Ese es nuestro pueblo, muchachos! Allá arriba, mira, en la galería, todo es nuestro pueblo bajo. ¡Ésale, muchachos! ¡Hola, cabrón! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo el chileno, ah! Bueno, chiquillos, tengan ustedes muy buenas noches. ¡Hola! La verdad, la cosa es que para los atiendas la risa es un honor estar esta noche con ustedes, chiquillos. Gracias por haber venido y por estar acompañando en nuestra noche en el festival más importante de Latinoamérica.